Bienvenidos a Los Gemidos de tu Madre, el podcast número uno de Habla Hispana, el cual siempre se le olvida editar las idas al baño en Toronto, Canadá, claro que sí. Mi nombre es Oliver España, el de él no. Yo no, yo soy Guarli Godínez. Y hoy, Guarli Godínez, les quiero contar que, por supuesto, apoyando claramente al equipo de su vida, al equipo de su nacimiento, los Toronto Maple Leafs. Por supuesto, si usted nos está escuchando en Spotify, porque le recuerdo que también estamos en Spotify, aparte de su plataforma de video favorita, YouTube, Guarli está usando una camisa que dice Toronto Maple Leafs y tiene una leaf, o sea, una hoja, por si usted no habla Colsen, impresa en la camisa. Claro que sí, un regalo de la comediante, nica canadiense Marta Chávez. Es un equipo de hockey, al parecer. Ah, es hockey, es hockey. Sí, es hockey, entonces, sí, ahora que me preguntan, yo digo que soy famba, o sea, la mara se queda así como, ah, puta, o sea, esas mierdas que normalmente nadie es, así como que alguien te dice, no, a mí me llega el rugby. Y entonces vos decís, ah, ajá, ajá. Y después, y entonces les digo así como, sí, vete que ahorita estamos en la pretemporada, pero desde que se fue John Michael, como que bajó un poco la calidad, o sea. Sí, hombre, es que ahorita ya no, es que ya no es el mismo con el POC, ya le decís así el ajá. Es que él manejaba, hace 10 años el POC lo manejaba de otra forma, ahora sus racks ya no sirven de mucho. Sí, hombre, y la mara se queda así como, ah, puta, si te llega, va. No, es que sí sabe, va, es que sí, sí, sí le llega. No, es que las porteritas, las porteritas, eso es lo que a mí me llega. Yo vi una linca una vez donde salía un chavo ahí, pero ahí se dan verga, va, eso es lo de a huevo de esa banda, se dan verga. No, es que eso, bueno, ahí parece que es legal, ahí parece que es legal, ahí que se revienten, se revienten el hocico. Bueno, Wally, tenemos que comenzar para la gente hermosa que nos escucha contándoles, como siempre, con su sección favorita de toda la vida, de todas las secciones que tenemos, qué recarajos viste esta semana, Wally Wally. O la exposición de siempre. Arigato, kurusai, moshibas, esta semana. Usa, usa. Esta semana, la semana pasada me puse full chapin, esta semana me puse así, full japonés. Full del otro lado del mundo, acá. Fue full japonés, y si no saben, lo curioso sobre el podcast, Oliver es una persona que, pues, a él no le gustan las caricaturas en general, y yo, por el otro lado, soy alguien que me gustan mucho las caricaturas, realmente, o sea, sí veo, veo muchas caricaturas, veo mucho anime, veo muchas películas animadas, me gustan un montón. Y esta semana vi un anime que está disponible en Netflix, porque nuevamente yo no voy a hackear el internet, ¿verdad?, para buscar mi contenido, lo voy a jalar de donde esté. Legal, siempre legal. Siempre legal, entonces, sí, porque alguien lo paga, o sea, yo no, pero alguien lo paga. Entonces, de Netflix vi una serie, una serie de anime nueva que se llama Beastars. Y, ajá, exacto, esa misma cara, esa cara pensé que ibas a hacer, porque, exacto, nunca has oído esa mierda, yo tampoco. No, suena. Está buena, está corta, eso es lo que me gustó también, o sea, a mí también me gustó el anime, pero no es así como que, ¿ya viste Kukurushi y Kachanaga? Yo no sé lo que es. Es que es un proyecto que dura 4 horas, 16, en el cual están 17 idiomas diferentes, y lo hizo Kanakiri con la Guaracabara. Ajá, y entonces ahorita ya va por la temporada 3, episodio número 1500, y yo tu madre, o sea, si algo tiene más de, si algo, si algo tiene más de 100 episodios, no debería existirse, o sea, ya, o sea. Te estamos viendo el Señor de los Cielos, te estamos viendo. Exacto, sí, o sea, eso quiere decir que ya, ya, la verdad, es pura chingadera, o sea, ya. Sí. Sos un mal escritor, sos un mal todo, o sea, o sea, algo no te puede tomar 160 episodios, contar algo, o sea, no, nada, lo que sea. Es que es el arco, es que es el arco del personaje, papito, usted no entiende, usted no entiende, yo me pongo a pensar entonces en todos esos escritores así de Televisa y todos esos que tienen que alargar estas series, así que tienen que hacer 120 episodios por temporada y no se aburrirán ellos, o qué tan mal escritor tienes que ser para terminar trabajando, escribiendo en el Señor de los Cielos, me pongo a pensar. Yo, sí, yo creo que eso es parte, o eso es parte de que las novelas y todo ese tipo como sean así como tan malas, porque como tienen que alargarlo, o sea, la trama avanza o ni mierda, o un poquito nada más cada hora, o esto es como, puta, me pongo a sentar aquí y a ver qué puta, o si de repente meten a un personaje a ver qué pasa, a ver si a la gente le gusta y si no, pues lo matan, y si no, pues ya se hace importante. Pero no, en cambio, este nivel que dice esta semana que se llama Beastars, es una, no sé cómo ponerlo, como una realidad alterna, digamos, en donde la sociedad del mundo está habitado por seres animales antropomórficos, así como boya, digamos, como boya, o sea, hay maras que son lobos, hay maras que son pájaros, pero con manos y pies y todo, como, como, como es. Y hablando y comunicándose con los demás, así que, como, hey, qué puta, y atrás, y atrás, y atrás. Exacto, pero hay una línea, la trama está, todo sucede en una escuela, en una preparatoria, el protagonista es un lobo, es un lobo, que se llama Legoshi, y la premisa aparte de que la sociedad prácticamente está dividida en dos, en los carnívoros y en los herbívoros, o sea, sí, sí está como... Que se siente un poquito, que a veces el mundo se siente como que ahí va, va. Exacto. A veces el mundo sí se siente como que va por ahí como que los veganos van a empezar una verdadera revolución, así como que, ya cuando empiecen a cerrar restaurantes, así como la estancia, y hay gente como yo, sí se va a poner bélica, y va a decir así como, a mí no me van a cerrar los lugares de carne. Mira, hijo de la gran puta. Va a empezar la guerra civil, ¿me entiendes? Va a empezar la guerra civil, ajá, exacto. Entonces, entonces, aparentemente ya pues lleva así tanto tiempo de vivir en paz. La guerra civil, la guerra civil por la entraña. Por la entraña, ya en cierto tiempo de vivir en paz, porque está completamente prohibido por ley comer carne, o sea, no, nadie puede comer carne, ¿ok? O sea, en el mundo nadie puede comer carne, entonces ahí en la escuela, todos comen así soya, huevos, y tecitos, y mierdas así, huevos, pero existe como este instinto que los carnívoros tienen, que realmente se les activa, o sea, los cerotas sí necesitan de alguna manera buscar la carne, entonces existe una onda que es el mercado negro, donde venden carne, cerote, de los herbívoros. Me encanta, me encanta cómo es esa distopia, cómo es ese universo, porque quiere decir que es un mundo literalmente mejor, en el cual, en el mercado negro, porque en el mundo en el que vivimos, vos entras al mercado negro a comprar niños y órganos de personas que estaban bien con su vida y que iban a trabajar y solo le robaron. En cambio, en ese mundo lo que encontrás es carnita, como viuda. Vas, en vez de ir a la torre, o sea, vas así a comprar tu viuda, ¿verdad? Porque carnita, el churrasco domingueo, al mercado negro. Y eso es lo tan, lo tan, ajá, la gran cosa ilegal que estás haciendo. Exacto, ajá. Me gusta. Entonces, la trama gira en torno a este, el protagonista es un lobo, se llama Legoshi, que es un lobo y fue putón, un santo súper alto, y es así todo encorvado, al pisado, así como la mar alta, que son así todos. Entonces, si usted tiene su amigo alto, ya sabe de quién estoy hablando. Pero realmente alto, realmente alto. Ajá, o sea, no son amigos de unos 73, que tienen puras amigas de unos 40, y así de, no, yo puedo dar con el papito, a mí nadie, no, ni verga, o sea, el maje de unos 95, pues, el maje. Sí, uno 95 para arriba, 10 metros, o sea. Sí, el maje que te da miedo, sí. Esa mara. Entonces, la historia gira en torno a que Legoshi se enamora de una coneja, y la coneja es herbívora. Y digamos que está como socialmente mal visto que un carnívoro salga con una herbívora. Entonces, ahí es como que empieza la serie a jugar con un montón de mierdas, porque no está como prohibido por ley, pero sí está mal visto. Exacto. O sea, no está como la ley que dice, ah, un carnívoro no puede salir con un herbívoro, pero siguen estas ciertas reglas de que también tienes que buscar siempre una pareja de tu misma especie, o sea, conejos, conejas, venados con venadas, o sea. ¿Dónde he visto yo eso antes? ¿Dónde? Exacto. A mí me encanta, no sé, no sé dónde lo he visto. Entonces, es raro. Es raro de la serie porque dura 12 episodios, y la serie empieza justo, no se espolvia porque son los primeros cinco veces de la serie, comienza que se hartan a una alpaca en la escuela. O sea, alguien mata a una alpaca en la escuela, a un carnívoro se la harta, o sea. Se la harta y nadie sabe quién fue, pero entonces ya en la escuela está como esa tensión de que los herbívoros les tienen un poquito de miedo a los carnívoros, ¿no? Y hay otro, y hay como un montón de temáticas sociales, ¿no? Es que así como lo del mercado negro, de repente es como, ¡pum! trata de blancas, ¿no? De repente la que no puede ser pareja, ¡pum! trata de carnes. Diferencias sociales, entonces, ajá, entonces es como que ni me agarro un montón de temas, como decís vos, cosas que, ¡puta! eso pasa en la vida real, ¿no? Solo que aquí le dan la vuelta y lo adaptan ahí como al mundo de este animal para hablar de esos temas, ¿no? Y entonces es muy vergas porque cada vez el lobo está más enamorado de la coneja, pero después se encuentra a Mara que le dice, no, estás enamorado de ella, solo te la quieres comer, eso es lo que pasa. ¡Wow! Y él como, no, si la amo, que la verga, entonces tiene como que reprimir este instinto de carnívora, de morderla y atarse. De querer comérsela, ajá, ajá. Y realmente ver si es amor, ¿no? Entonces como que eso es lo que talé ahí. Y dura solamente dos episodios de 28 minutos cada uno. Entonces... Ah, ok, cortita, cortita. Esa es de las que terminas de... Las que de hecho sí puedes ver en un día. Exacto. Y te se nota la base. No, porque sí son doce episodios, entonces sí, un solo tirón tal vez si está algo pesadona, porque son como cinco o seis horas de un solo gargazo. Bueno, pero hay Mara que lo hace. Y así, bueno, qué pisados, yo he pasado doce, o sea, por favor, no vamos a empezar a contar las horas en las que uno puede pasar tirando en televisión porque te sorprenderías, o sea, te sorprenderías. Sos el gordo de acá, pero te sorprenderías lo huevón que puede llegar a ser el ser humano. Bueno, pero sí, seis horas, entonces yo la vi en tres días, de hecho, dos horas cada día. Porque huevo, pero está muy bueno. Porque papá. Porque papá. Entonces, si quieren, véanla hasta de huevo y comenten si les gustó. Y si no, díganme, dejad de recomendar chicas chinas. Dejad de recomendar chinadas. Dejad de recomendarme cantos chinos. Miren películas de hombres, hombres de puta, por eso estoy aquí, porque son hombres, porque están hablando de... Son hombres. Son huecadas. Porque no están hablando de Rápido y Furioso. Hablen de la Michelle Rodríguez. A huevo. Garantino es Dios. Es Dios. Padre. Santo. Eso vi. Oliver, qué putas vergas te diste vos esta semana. El día de que esta semana, querido Vali Godínez, yo me dediqué a ver una película que ya había visto. De hecho, una película de la que ya hablamos. Una película que les voy a tener que volver a hablar de. ¿Por qué? Por mis huevos. Y porque son dos. Claro que sí. Exacto. Entonces, esta semana volví a visitar Midsommar, mi película favorita del 2019. Pero, 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 decidí ver la versión del director. En este caso, decidí ver la versión completa. Para los que no saben, Midsommar, si ustedes no la han visto, es del director Ari Aster, quien dirigió también Hereditary. Es una película muy buena que andan pasando últimamente por el cable de terror. Es el nuevo cine de terror. Ya lo hemos hablado con Wally en repetidas ocasiones en este podcast que tanto, que tanto amamos el cine de terror. Pero quiero comentarles que en este, en esta versión son 20 minutos más de películas. La película originalmente dura 2 horas 30, el, 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 el primer corte que sacaron y el corte del director dura 2 horas 50, lo que quiere decir que hay 20 minutos más de escenas. Yo pude ver 3 escenas realmente de las, de las que se agregaron y 2 no vale la pena mucho hablar porque son chiquitas que le agregan solo un poquito más de contexto y pudieron haber sido, o sea, está bien que se hayan cortado de cierta forma, pero hay una escena de la que quiero hablar por si ustedes ya vieron Midsommar y de repente están concurrioseando un poquito de esos 20 minutos extra. En esta versión, fíjate que hay un, hay un ritual nuevo en la película. ¿Vos te acordás? Vos la viste, ¿verdad? Sí, 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 exacto. La viste. Y gira en torno un poco a eso para que llegan ellos y de a poco lo vayan introduciendo a la cultura y primero es como que ah, sí, aquí tenemos una tradición que la cerveza nos la tomamos con los pies. Exacto. Aquí lo que nosotros decimos, en vez de decirle chera, le decimos y después nos la tomamos. Pero nos la tomamos con los pies, esta es la chingadera. Pero, pero, pero nos dimos una bolsa de hongos antes de empezar. Claro que sí, al momento de levantarnos. Eso me encanta. Exacto. Eso me encanta porque siento, siento que sí es así, siento que sí es verdad. Esa primera escena cuando llegan y los europeos le dicen así como, hey, nosotros nos acabamos de dar estos hongos. Siento que así es Europa. Siento que llegas y sí es así. Alguien en una esquina te recibe así como, mira, me acabo de ver estos hongos, todavía no han pegado. Le dice como cinco, ¿le das conmigo? Ajá, algo así siento que es realmente ir a un país escandinavo. Pero la cosa es que yo considero que es bastante importante que si ustedes son fans de esta película vean la versión del director debido a que siento que sí se caga un poco en la versión original y teátrica el corte que hicieron. Lo cual, me invitó a pensar, ¿sabes? Me invitó a pensar porque me puse, me puse, ¿quién igual, por qué la dejaron de dos horas y media? Si la iban a cortar, si vas a cortar una película, realmente tendría que ser ¿qué? Para dos horas. Pero realmente entre dos horas y media y dos horas y cincuenta yo no veo tanta diferencia. Al final del día la hora de sacarla pues siguen siendo casi tres horas. No dejan de ser. Y sigue siendo y sigue sin ser la película más larga del año porque ahí está The Irishman. Entonces que dura como cuatro días la película. Entonces tenés suficiente material como para venir y suficientes motivos para decir sí, vamos a sacar la versión completa de dos horas y cincuenta. Creo que le agrega mucho más. Pues los que ya vieron Meetsomers saben que en realidad es una historia de amor metida en una película de terror en la cual pues podemos ver cómo se desarrolla todo un poquito más porque este es el problema. Después la diferencia es el primer ritual que sucede en la película y el final se divide por un momento que es esta nueva escena que yo estoy hablando. Y cuando vos miras la escena la primera versión de la película que sacaron se corta un buen pedazo y vos decís y a vos te da la pregunta ¿por qué no se fueron a la mierda? que es la pregunta que te haces en cada película de terror de la historia ¿por qué no se fueron a la chingada? ¿por qué solo no agarraron las cosas y dijeron mi huevo yo de aquí no soy se acabó me voy de regreso a mi a mi Estados Unidos bonito porque creo que son gringos ¿no? Sí, sí son gringos. Entonces ajá entonces esta esta versión te responde realmente el por qué no se van y hace la conexión en el mismo día donde ellos vieron ese ritual pero en la noche y ahí pelean hay una discusión pero es una discusión que te explica el motivo por el cual ninguna persona se fue y porque todo se terminó yendo a la mierda de la forma en la que se fue entonces sí les recomiendo bastante si ustedes son fans que vuelvan a ver esta película les recuerdo a los que no para los que no la han visto no se les puedo recomendar más es la mejor película del 2019 en mi opinión lo dijimos acá primero lo escucharon acá primero y Walder necesito necesito que lo mires necesito que lo haces y me escribas después como holo burgo el típico mensaje de whatsapp cuando le recomendar una película alguien y te responde holo burgo es que sí holo burgo es de que sí compadre ajá exacto eso está interesante todavía solo para hacer la acción pero está interesante que también van a sacar el Snyder Cut como que se estaba viendo muy popular esa mierda en las películas de que de que digamos que una película grande tiene pues productores ejecutivos productores distribuidoras tiene mucha gente pues de plata que quiere arruinar la película ajá que quiere arruinar la película detrás que es la parte del negocio del arte de hacer películas entonces la mara que ve el negocio dicen yo no puedo vender una película de dos horas cincuenta porque este brother quien es no es nadie o sea como decir vos o sea no sos Martin Scorsese entonces no puedo ponerte ahí que variaste que vaya sí muy promesa y lo que quieras pero no todavía no no sos el tarantinos no sos el tarantinos exacto entonces aparte esa mara que ve el negocio hace ese tipo de cosas pues si le dice a la mara al editor o a las distribuidor también necesito que la película quede tanto no puedo poner la película si dura más de tanto tiempo porque también acuérdate que pues ahorita tal vez ya no porque los cines igual se van a morir a la verga pero cuando existía el cine también no podías poner una película de tres horas y media como lo fue el señor de los anillos así de fácil porque también te limita el número de funciones que puedes dar en un día el número de funciones exacto y las de personas también que pueden pagar su boleto porque no vas a no vas a cobrar más porque es una estupidez exacto es que esta dura más entonces tiene que pagar 20 que te sale más exacto entonces entonces porque tendrías que aplicar la misma lógica a las que duran una hora 20 ojo nada entonces esta cóbreme Sonic cóbreme la menos porque dura una hora 22 exacto exacto entonces por eso no se hace pero se está popularizando mucho esta onda de que sale la película y como que si es como suficientemente popular para que se hable de ella venga el director y diga ah pues si les gustó pues aquí está mi versión esto era lo que yo quería que vieran pero estos cerotes no me dejaron pero aquí está exacto y eso me encanta es una pasivo agresividad el director Scott y por eso lo ponen cada vez que buscas que dice director Scott lo dice en mayúscula es así como esta sí es esta es la que queríamos que vieras esta es mi película es como hacer eso es como que el director ve y dice esta es mi película no lo que viste esta es esta es mi película esto es esto es lo que yo quería que vos vieras exacto pero estos mierdas el traje estos mierdas con corbata me vinieron a cortar exacto eso es eso es al final y al final pues a mí me termina resultando una mejor experiencia que la original tiene un poquito más de sentido la película en sí completamente y pues pues ya viste dos putas horas y media insisto mira dos horas y cincuenta métele veinte minutos más de estar sentado en el sofá no va a haber ninguna diferencia no va a haber tranquilo tranquilo e igual o sea siempre es menos que The Irishman siempre es menos que The Irishman sigue siendo menos que The Irishman sigue siendo menos que The Irishman y de cualquiera del Hobbit creo yo o sea ya ahí con eso suficiente razón para que la vean y está bueno porque ahorita viene también el Snyder Cut de la Liga de la Justicia que parece que mucha mala está pujando y dicen que sí que al parecer no es una buena película pero es una película decente a diferencia de la cagada que fue la versión de cine de la Liga de la Justicia es cierto a ver si si la logra arreglar porque si el Snyder Cut sale y resulta que es buena va a ser un poco de una patada en los huevos a los estudios de decirles así exacto ya ven ya ven porque ya ven quién es el director es que quién es el director quién dirige es que quién dirige y quién produce es que esa la mierda o sea usted tiene que entender es que vos no has visto Harigoto Masaki no has visto la serie 12 episodios 28 minutos y no las has visto no tenés ni idea yo soy el visionario acá yo soy yo soy yo soy o sea y cualquier cosa es más corta que Naruto así que también está bien por supuesto pero creo que cualquier cosa es más corta que Naruto cualquier cosa o sea si Avisman dura 4 días Naruto dura 6 o sea Naruto es más larga que muchas relaciones sentimentales que ustedes van a tener en su vida exacto sí definitivamente siento que Naruto duró más que mi último perro me entiendes te lo juro así siento que se murió más rápido mi perro de lo que se terminó una temporada de Naruto claro salud salud por favor bueno pues es momento de que de que pasemos a la siguiente a la siguiente sección de este hermoso podcast ¿qué pasó esta semana? lo único que yo puedo decir es que lo que pasó esta semana es dangerous es dangerous dangerous trade a her sí así es una polémica no solo nacional a veces hablamos de las cosas que pasan aquí nacionalmente pero esto ya es global Oliver o sea ya se fue a la mierda se fue a la mierda o sea comediantes que pues yo al menos yo y creo que vos también admiramos compartieron los videos comediantes Alex Fernández Fran Evi no locales el cojo feliz o sea Mara muy vergas de la escena del estándar dijo ah mira que chilero está esto y hicieron pues uno que otro chiste pero ahí está o sea de zona 5 pa'l mundo de zona 5 pa'l mundo el lobo Vázquez o sea ¿qué nivel? ¿qué nivel? ¿qué nivel? Maribel de verdad los 80 los 80 vinieron a recordarnos el 2020 que este sigue siendo un año de mierda y que eran y que ellos eran más felices que nosotros y que ellos eran mucho más felices y que la música estaba mucho mejor sí este señor demostró que en sus tiempos ese señor sí demostró con hechos de que en sus tiempos la música estaba más verga sí no con palabras no se propuso con el ay no tuvo que tirar mierda alguien de 16 ay chamaco pendejo ¿qué va a saber usted del tiki tiki usted nunca fue al megatrón a bailar papito usted no sabe cómo se arma el bailongo de verdad mire esto cheques esto y se olvidó no 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 claro que no resulta que la historia corta porque de repente alguien no lo sabe es que se creó una página en Facebook que se llamaba COVID Dance 2020 en el cual estaban pidiéndole a las personas de todas las de todas las ciudades de Guatemala que enviaran un video bailando y el ganador que se iba a medir por likes porque obviamente Guatemala tercer mundo se iba a llevar el premio que son 50 dólares entonces hacen la primera competencia hay un ganador le envían los 50 dólares el ganador sube su video así como que no si me dieron los 50 dólares aquí estamos felices todos y entonces siguen hacen más competencias y más competencias hasta que se empiezan a popularizar un poquito los videos empiezan a compartir varios porque yo de hecho el día que se viera el insuelo me levanté viendo a otras personas de la misma competencia hasta que alguien encuentra a este a este cuate de zona 5 que pues baila mi respeto o sea baila como o sea no hay forma de ponerlo para la edad es sorprendente podes decir pero yo tengo 23 y no me puedo mover así de igual si yo no me puedo agachar así o sea que puta yo me agacho así y me quedo ahí trabado si te quedas ahí trabado definitivamente te morís te morís si me cansas te voy jadeando te vi jadeando ya te vi jadeando solo de ver el video te cansaste de ver si si es cierto pero entonces el después luego vas que se viraliza le hacen un par de 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 fotos de imágenes de estas pues medio medio tomblerísticas va a se viraliza el video la gente lo empieza a compartir y de repente se viraliza en México por alguna extraña razón se viraliza en México y ahí es donde estos comediantes empiezan a divulgar y desde zona 5 empieza a repartirse como que fuera el COVID o sea Lobo Vásquez llegando a más lugares que el COVID totalmente así es yo les escribí de hecho así a todos así como que hey Lobo Vásquez es de aquí el orgulloso hay que pedirle hay que pedirle al gobierno de Guatemala que que ya la verga ese mapa del COVID que nos den un mapa de cómo va el Lobo Vásquez que tanto va contagiando del Lobo Vásquez Guatemala o sea hay mucha presencia del Lobo Vásquez amarillo es porque hay poquita verdes porque son tarados y no les ha llegado son tarados y no les ha llegado el Lobo Vásquez pero sí me encanta me encanta que la página yo traté de ver qué onda pero yo no sé quién realmente la creó porque no ha salido la persona como a la luz o sea ni idea quién es el que está detrás y quién dijo tengo 50 dólares ahí que me sobramos qué hacemos o sea yo siento que debe ser alguien en Estados Unidos yo siento que debe ser alguien así que se fue mojado hace dos años y le está yendo muy bien y le están sobrando billetes de 50 dólares así semanalmente y el cuate lo está enviando no sé no sé por qué se me hace algo como bueno no sí sé por qué porque están pagando en dólares por eso se me hace que es gringo obviamente los manda por Western Union hacia la familia y la familia ya se encarga de mandarlo acá en Guate no sé no sé pero sí se me hace que debe ser alguien gringo no se me hace no veo por qué alguien guatemalteco pagaría con 50 dólares no sí exacto o sea porque si lo tiraste porque el concurso se tiró a nivel nacional solo Guatemala la página decía o sea esto es de Guatemala para que en Guatemala bailen y manden sus videos de Guatemala o sea la gran puta premio a 50 dólares ajá o sea cabal ahí creo que está el truco es ese o sea que si hubiera sido alguien de acá que estuviera aquí en Guate hubiera dicho ah se ganan 300 pesos o sea 30 quetzales exacto porque las empresas hasta las empresas más vergas de acá de Guatemala te dicen puedes ganarte hasta 5 mil quetzales ya sabes que te dan quetzales si vos te ganas la lotería acá te la pagan en quetzales porque el quetzal es la mera verga a nosotros nos gusta un montón el quetzal aparentemente yo no sé he visto en cada otro país que he conocido alguien siempre me dicen así como no es que podemos manejar como diferentes tipos de manejas allá también es válido acá solo el quetzal el quetzal nos fascina nos mama nos mama el quetzalito quetzalito precioso y a ver que a ver que onda porque porque me imagino que ahorita gracias a Lobo Vásquez a ver si no sé se internacionaliza vamos a esta mierda o sea van a empezar a salir páginas de COVID-dance El Salvador COVID-dance Honduras COVID-dance porque se o sea y era lo que lo que decía yo o sea porque a la salvadoreña nos encanta copiar no primero porque ya todo bien no vamos a politizar no vamos a politizar pero El Salvador tenemos audiencia tenemos El Salvador un saludo a mis cheros un saludo a los cheritos ¿sabes que nuestra segunda nuestra segunda audiencia más grande es Costa Rica? ah sí ¿sí? es Costa Rica es que es que es que ya saben es que acá también somos pura vida o sea es por eso es por eso porque acá está regresando a la estadística y es Guatemala Costa Rica y Estados Unidos ok acá también se nos va la R de vez en cuando entonces por eso nos amamos por eso ha de ser esos son ticos son ticos esos tienen ser ticos vos si te miras así bien playero vos te miras así bien de la playa de San José no sé no sé solo ese lugar conozco que existe sí debe haber debe haber una no sé de dónde pero Raúl me dijo cómo se llama el lugar ahí de playa donde es el profe que es otro comediante si tan solo tuviéramos un lugar para buscar información como esa va si solo existiera una plataforma para poner así algo fácil tipo playas Costa Rica no sé y esperar a que cargue sería muy bueno sería muy bueno pero ajá entonces Costa Rica nuestra segunda audiencia pues fíjate que a mí me llama mucho la atención como lo que pasa lo que pasó con el Lobo Vázquez del lado de que la gente se relaciona eso es lo que pasa la gente se relaciona de cualquier forma sin importar cuál sea la historia la gente no sabía ni mierda del Lobo Vázquez ni nada de quién era o quién había sido en los ochentas porque ahora ya se popularizó un poquito más la historia de él ya salieron unas fotos ahí de los ochentas y que ya le hicieron varias notas ahora hasta ya le dieron regalos y toda la cosa para Chomimba o sea puta eso ajá si te iba a decir ni Chomimza o sea Chomimza te va a dar un vergo en arreglarle la moto porque son una mierda Suzuki si me están viendo si me están viendo lo de la Suzuki si ustedes trabajan la Suzuki coma mierda quite esto no lo quiten pero si es una mierda porque porque la Mara que le regaló mierda a Lobo Vázquez sí los dejó en mal los dejó en mal a ustedes la verdad los dejó en vergas porque luego Vázquez sí puta Tamarindo ahí está vos pareces de la playa Tamarindo ah ahí está para nuestra audiencia costarricense ahí está la referencia claro que sí sí vea primo porque sí hablo sí me acuerdo sí me acuerdo cómo hablan cómo hablan sí me acuerdo va a ganar el episodio de Cabergas con Raúl Cabrera aquí lo voy a dejar en la descripción del video para que vean esa historia en una entrevista que le hice a Raúl Cabergas el podcast donde no está Oliver España claro que sí entonces si se atachó se tardaron como tres meses para arreglarle la moto y lo hicieron y lo hicieron ir y lo hicieron ir y ponerse la playera de la Suzuki para arreglarle la moto así frente a él valiendo verga bajo el sol no lo dejaron estar bajo el tolo porque ahí estaban arreglando la moto y ahora al Lugo Vázquez le regalaron o sea el cuate tiene para sobrevivir dos años sin mover un dedo le regalaron leche como para un año ahorita en la foto que estaba viendo le regalaron o sea leche como que fuera como que fuera ser ni que puta de veras había una una completa llena de leche polvo diferentes tipos de leche creo que fue no me acuerdo quién fue la empresa que se los dio pero aparte no fue el único regalo si no estoy mal también la mara de pollo granjero le regalaron pollo y vales y la gran puta para que comiera pollo ahí salió bailando con los de pollo granjero y toda la mierda o sea cerote solo ahí ya son dos marjas ya es una más que chomín o sea ya sí ya son dos más que nosotros ya son dos más que nosotros exacto no y aparte aparte lo invitaron a a un programa donde estaba a Susana Morazán por supuesto que eso pues tampoco es fácil tampoco es solo así tampoco es solo que te inviten al prime o sea si está Susana Morazán sabes que es el prime time ese es el mero prime el mero prime y lo invitaron a echarse los pasos ahí sí en televisión nacional que sabemos que sabemos que es un poquito como medio valeverga porque ya nadie mira televisión nacional pero igual que de huevo pero los amigos de los sí fijo los amigos ahí está es cierto sí sí es cierto tenés toda la razón la generación de lobos y nosotros porque cuando nos han invitado porque sí nos han invitado que no lo crean ya nos invitan que ustedes no nos vean es diferente que nadie nos vea exacto eso es lo que te decía o sea la gente que escucha este podcast que ve este contenido no ve televisión Oliver obviamente y mucho menos exacto es lo que te dije la vez pasada que me invitaron a la televisión me invitaron para los que no saben me invitaron a hacer comedia porque era el día del chiste me invitaron a las putas ocho y media de la mañana cuando solo está mi tía Connie viendo esa mierda y o sea yo me imaginé ese momento en el cual todas las señoras se levantan a hacer oficio en la casa y están trapeando están barriendo están haciendo el desayuno están tomando están cuidando de su familia tan temprano viendo la televisión y de repente sale don imbécil don Oliver Oliver Gasos sale a hablar es que yo yo a mí me gusta yo qué onda con el reggaetón no entiendo el reggaetón porque yo yo sea puta o sea pésimo pésimo me puse a pensar quién está viendo esto exacto es más cuando llegué a mi casa fue como mamá me dice no estaba dormida y estoy estaba dormida yo no estoy dispierta esa obra exacto 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 entonces en cambio la generación de Lobo Vázquez sí sí y por eso es que también muchas marcas y todo lo están apoyando y todo el pedo y nuevamente también era el hecho de que de que pues se hizo viral algo que de una u otra manera sí se puede repetir o sea él puede bailar para el granjero bailar para el H&M o sea Chomín qué va a hacer no se va a seguir cayendo o sea ¿me entiendes? sí, sí, sí y es eso o sea lo de Chomín es atemporal el vergazo pero sí es cierto que también el video en sí va a tener un tiempo tiene tiempo de vida ¿no? y ya y ya y o sea ya llegó a su fin hace como dos semanas o sea sí es bastante rápida como como esa medio medio es que no le podemos llamar fama no le podemos llamar fama en realidad a la fama de internet considero yo es una es una cosa rara porque es como o sea antes tal vez va amarrado a lo mismo de que ahora por las redes sociales el internet todo mundo quiere sus 15 minutos de fama sus 10 minutos de fama exacto no y a la mala le encanta a la mala le fascina no me acuerdo quién fue la pisada que se volvió la semana pasada trend en twitter pero pero vi un tweet de ella que decía así como ala lo que pasa es que no puedo creer que ya sean dos veces que soy trending topic en twitter y yo como a quién pisamos le importa o sea a quién son 10 son 10 trending topics que están a cada rato y solo tienes que tener como 200 tweets con tu nombre para hacerlo ¿qué significa esa mierda? o sea ¿será que mañana le van a dar promociones? a ella no le dieron ni mierda ni siquiera me sé el nombre de quién es ¿me entiendes? y a Chomil le arreglaron la moto todavía sí entonces vamos a eso mucha mala confunde y piensa que ser tendencia en una red social o que la mala esté comentándote o que tengas mil likes en una foto significa algo realmente ahí afuera porque no no es así y ya lo hemos visto varias veces porque aunque pegues y aunque realmente sea por algo positivo lo que más va a pasar es o sea si no lo sabes explotar obviamente si no es como que te volvés famoso por un talento si no te volvés famoso por hacer algo y lo puedes como que seguir haciendo como vos decís Chomil no se puede seguir cayendo a menos que si quiera si de repente quiere y el cuate se dedica a caerse de motos para que haga esa risa yo creo que tendría una audiencia o sea sí o tal vez no caerse pero ahí es cuando digo yo o sea ¿qué otro truco podía hacer con esa moto? o sea la Suzuki por eso estoy emputado con la Suzuki porque le pudieron haber dado una moto más vergas puta es la Suzuki le pudieron haber dado dos motos pura mierda pues si no quieres dar una moto buena dale dos motos pura mierda no ser de puta o sea le hubieran dado una motocross una ninja o sea son motos una pasuela para cada familiar exacto y tanta y no y no no quisieron porque son una mierda eso es lo que pasa son una mierda y le arreglaron la moto que chingada así como chingada no está llegó en una pieza llegó en una pieza realmente Chomil y la moto sabes que hubiera estado vergas que lo hubieran que lo hubieran agarrado así como si de verdad como a patrocinarlo y lo hubieran metido a esas carreras que se arman aquí de esos deportes que solo la gente con dinero puede practicar como el motocross y el automovilismo uy uy que solo la gente canchita puede llegar a practicar es que ese motocross no es sábado es que dice exacto ese tu cuate de carretera que le decimos vos vas a llegar a la pieza es que tengo competencia de motocross Juan Cayalá Juan Cayalá Juan Cayalá tiene competencia de motocross entonces te das cuenta yo no sé quién está en esos puestos porque putas no se les ocurren esas mías yo no me considero así como que tengo las mejores ideas del mundo pero si la Suzuki hubiera dicho no sé no te sabes que hagamos hay que hacer un equipo de motocross y nuestro piloto oficial tiene que ser Chomín y metes a Chomín y desde ahí ya es una historia se vuelve una historia y lo puedes subir mínimo año y medio o dos porque meter Chomín a ese mundo de lo que es acá las carreras de motocross donde tenés que tener dinero para entrar y tenés que poder comprar una moto una moto y tener pues un mecánico que te eche el padre o sea un mecánico que no es una mierda y que no es un mecánico el que le tienes que pagar como que bien y todo el rollo exacto o sea meter a un personaje como Chomín a ese mundo desde ahí ya tenés una mierda que mirá es un potencial increíble o sea imagínate vos no verías esa mierda o sea vos no me decís y es que no totalmente totalmente sabes que hasta un reality puedes hacer hasta un reality mira pues no te digo o sea hay hasta un programa una serie de youtube puedes hacer así puedes hacer esa mierda así ajá el motocross el deporte que solo lo pueden pagar las personas que tienen un mecánico que no los quiere pisar exacto exacto porque el mecánico no tiene necesidad pisarlos o sea que tan pisados conseguir un mecánico así que tanto le tienes que pagar a un mecánico para que no te quiera pisar que tanto le tienes que pagar a un mecánico para que diga esto es suficiente o sea sí exacto no no si lo voy a arreglar la verdad es que con esto no con esto si lo voy a ver hoy si lo voy a ver hoy si mire ajá entonces pones a chumín ahí en una situación extraordinaria donde sacas de su entorno puta la reventaste no te haces una mierda y muy talea pero como parece que no hay nada todos unos estúpidos en esa mierda nadie se le ocurrió porque nuevamente yo no soy una mente así brillante tampoco es como que no es que igual no soy ningún mercadólogo no soy ningún mercadólogo para hablar de promociones exacto ajá sí 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 porque también alguien podría decir ah puta pero entonces si tu podcast por qué no sube puta suerte no sé tampoco o sea por eso digo no soy un mercadólogo solo se me ocurre que sí pudo haber sido más de esa situación que no la quisiera explotar pero es por lo mismo que vos decís porque realmente a la larga significa pues nada vamos casi que exacto no soy trending en twitter vale verga ¿entendés? mañana mañana hay otras 10 cosas que la gente está hablando y ese es el ese es el punto a vos al final el 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 esta como medio fama que te da que puede ser un día como podemos decir o puede ser tres días porque eso es lo más que también puede llegar a durar en el internet depende mucho de que hagas vos siguiente como para como para lograrlo explotar a mí me gustaría ver que Lobo Vázquez lograra explotar esto y por eso para terminar para cerrar con este video podcast de hoy hasta donde crees que podría llegar el Lobo Vázquez explotara explotara esta mierda igual no sé por qué siempre pienso en ese tipo de cosas porque yo sí creo que puede seguir bailando exacto es que esa es la cosa o sea es lo que te decía o sea el Chomín no se puede seguir cayendo pero el Lobo Vázquez sí puede seguir bailando sí puede seguir bailando exacto otra frase del 2020 Chomín no se puede seguir cayendo pero el Lobo sí puede seguir bailando exacto sal de ahí Chivachita sal de ahí vamos a llamar al fuego para que apague al Lobo apague al Lobo vamos a llamar si era va si así es claro que sí por supuesto yo creo que puede evolucionar a muchas cosas o sea ahí hay un montón de ondas en las cuales les podría sacar mucho contenido y exprimirle el jugo a este don ahí ponerlo a bailar miles de cosas pero o sea lo más ridículo que podría pasarse entonces que terminar así de backup dancer de alguna estrella pop así ultra verga no sé o sea que en los próximos 10 days irés así a o no bueno a Sean Paul porque Sean Paul es inmortal pero algunos sí al parecer no no pero bueno los Grammy latinos los Grammy latinos ese Grammy latino irés a no sé a J Balvin o a Karol G o a Becky G o a o a Gigi ajá ajá alguna de estas que esté pegando en ese ratito y que salga cantando así como ya no tienes cosa y que atrás sale el lobo básquet bailando o sea eso verga sí 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 sería como yo diría así como ah verga no sí ya no sí ya qué lujo o sea sí qué lujo sí estaría bien ese tipo de o sea o que J Balvin lo sacaran en un video o sea también sería cool que saliera en un video de alguna de alguna artista de reggaetón conocido o sea que 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 agarraran alguna algún beat o un sample o le dicen un sample ahí está es que no soy tan estúpido no solo vos sabes de música mierda yo también yo también puedo decir sample eso sí me lo dijo el chombo entonces es cierto ahí está ahí está entonces agarrás un sample así disco para vos así le metes así un ritmito le metes el patún patún le metes a J Balvin diciendo esto es un party no sé qué me gusta me gusta bailar con fruta y ya puedes ver a Lobo Vázquez bailando y ya puedes a Lobo Vázquez sí cuando lo mirés cuando lo mirés en el Jimmy Fallon Show así cuando lo mirés en el Tonight Show cuando lo mirés va a ir rompiendo récords o sea Lobo Vázquez sí sí creo que que podría seguir bailando hasta hasta llegar hasta salir de este maldito país creo que sería interesante sería muy interesante creo que Lobo Vázquez puede bailar su cuerpo fuera de Guatemala eso es eso creo yo creo yo creo que tiene la oportunidad ahí y debería explotarla yo sé que la zona 5 es bonita y muchas personas las que vienen ahí dicen es que aquí es bien pacífico es que aquí vieras porque nunca se van caminando al Pizza Hut y no los han asaltado pero eh va porque hay que hablar lo que es también pues o sea va muy bonita puede ser la zona pero pero yo si fuera Lobo Vázquez y si me hubiera hecho popular por alguna cosa que eh él me hubiera bailado hasta que me estuvieran fuera de este país sí o sea se puede ir bailando a Estados Unidos cabal J Balvin y luego no sé o los Grammys y luego cabal Jimmy Fallon el cielo es el límite luego un documental de Netflix o sea todo puede pasar documental de Netflix el lobo sí o sea el documental ¿cómo se llama María? ¿cómo se llama María? el lobo de la zona 5 ahí está el lobo de la zona 5 pero dígame si no me irían estas mierdas perdón perdón tenés razón ¿y cuál crees que sería si vos tuvieras una empresa que sería como la que cabería a la perfección ¿qué empresa crees que le quedaría perfecto hacer el lobo la nueva cara pero no así no como la leche que hay le regalamos esto no hacerlo la cara de tu marca ¿me entiendes? ¿cuál crees que sería la marca? ufa pues mira podrían podrían ser varias cosas podría ser una marca así como como de de sonido de bocinas como uf como 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 P-Bay como Bose o sea una mierda como toda esta mara que abre sus negocios de de cosas de música pero son como de gama bien guatemalteca entonces le ponen sonido le ponen nombres bien mierdas así como sonidos y cosas más ajá una mierda así de esos locales algo así podría ser no 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 guatesonidos no hombre te rompiste la cabeza hijo de puta no guatesonidos exacto ajá oh si si lo no puta cuánto lo pensaste no hombre te corro chappin sounds baby así te desvelaste un mes pensando en ese nombre pero te se nota exacto exacto ajá guatebuya 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 ahí está acá guatebuya la cara y la cara de guatebuya va a ser el lobo asquez eso podría ser la cara de guatebuya o incluso por la forma en la que él baila y por como viste Emporium Aldo Conti Saúl Cerotes Saúl de Méndez o sea lo trajeas así talega uff y que baile trajeado ahí está si o no taquerito puta madre es que te das cuenta a ver Garamara no sabe ni mierda y para esto estudian cuatro años marketing los cerotes en vez de contratarnos a nosotros ya no estuvieran encerrados en vez de contratar gente creativa como nosotros ya no estuvieran ahí o sea que nos pagan y nos metan así ideas para el lobo mira ahí está aquí ya salieron en menos de una hora te hicimos cuatro años cuatro años de marketing en menos de una hora Dios mío saludos a todos los mercadólogos y los creativos todos les tenemos que enseñar saludos a ustedes que todos les tenemos que enseñar cómo hacer tu chance la gran puta sí pero sí porque baila con zapatos formales también sí sí totalmente marcas zapatos marcas zapatos ad hoc gap ad hoc sí ahí está hay muchas posibilidades con el lobo vásquez es solo de que ustedes amigos te pongan vergas es que hasta tintes cerote porque ya está canoso le pintas el pelo cerote le pintas el pelo de negro otra vez le volvés a poner su pelito negro así bien talega lo pones a bailar cerote y ahí está y ya y le pones tintes para hombre ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? no sé gris no sé cómo se llama pelo gris ajá ajá ahí está tintes el lobo de la nieve tintes el lobo ahí está ahí está exacto tintes el lobo tintes el lobo ahí está y lo pones bailando y todo no no le tienes que hacer nada más ahí estás ahí estamos ahí estamos señoras y señores muchas gracias si usted piensa que lo podemos hacer mejor si usted piensa que lo puede hacer mejor que Wally Godínez en este podcast y su habilidad mercadológica para explotar el talento del lobo Vázquez atrévase atrévase le digo yo a poner en los comentarios si piensa que lo puede hacer mejor por supuesto quiero ver los comentarios a ver que después ya te destiré como cuatro ideas aquí o sea estos retos que me digan que más que más y cómo 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 puede hacer porque yo le dije cómo o sea no fue así como ay puta ensalada no idiota y cómo puta no 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 o sea dime cómo cómo aplica el producto a el lobo exacto exacto no y también les decimos que nos envíen un video bailando diciendo de qué zona son y nosotros vamos a escoger un ganador por nuestros huevos y le vamos a enviar 50 libras esterlinas hasta la puerta de su casa claro que comience el concurso de baile covid dance los gemidos de tu madre 20 a 21 el gemidance se va a anunciar hasta el 20 a 21 hasta el 20 a 21 claro que sí cuando tengamos 50 cuando logremos ahorrar los 50 dólares que les vamos a pagar los 50 libras que les vamos a pagar las vamos a tener que ahorrar a lo largo de 10 años así que entonces no espere mucho de su premio entonces muchas gracias nuevamente para acompañarnos en esta nueva edición que se nos olvidó decir el número de capítulo pero capítulo número 15 capítulo 15 papi más capítulos que harigato kusulanaya que dijiste vos más capítulos que vista más capítulos que 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 una docena de huevos ahí está ahí está más episodios que una docena de huevos claro más episodios que una que una docena de huevos o sea más episodios que signos zodiacales más episodios que signos zodiacales o sea más episodios que 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 fantasmas en la película 13 fantasmas que fantasmas ahí está ahí está exacto puta ahí está ahí está o sea si 13 fantasmas tiene una secuela todavía no tendrían más fantasmas que nosotros porque serían 14 fantasmas y nosotros ya somos 15 episodios a la verga, exacto entonces ahí estamos, muchas gracias entonces recuerden, denle like compartir, suscríbanse, campanita todas las chingaderas, están en Spotify también denle seguir, están en Youtube denle suscribirse y comenten lo que les dijimos y si no quieren pues no, pero denle like también pueden comentar lo que quieran pues pueden comentar lo que sea, pueden poner igual y es un gran hueco vale, vale, le vamos a dar el corazón para que salga a la parte de arriba y que salga a cumplir en el comentario entonces les agradecemos nuevamente acompañarnos en este podcast que como ustedes ya saben pues no es mi podcast no es el podcast de Oliva, por supuesto que no no es el podcast de Lobo Vásquez a pesar de que trae mucho cariño todo lo que ha logrado en esta pandemia pero no es el podcast de Lobo Vásquez, no es el podcast de la esposa de Lobo Vásquez tampoco ni es el podcast de Kourushiro y Kourushawa sino que más que eso es y siempre será hasta que haya cura para el COVID todavía después de eso va a seguir siendo nuestro podcast claro salvanos Rusia salvanos del COVID ya sentí como ya sentí como me salvó así putin sentí un oso ya se me quitó ya se me quitó el COVID ya se me quitó ya puedo sentirlo ya se me quitó ya se me quitó ahí está cuando entra la vacuna pones música rusa y pones el lobo a bailarse ahí está hasta la vacuna no puedes amarrar y tú puta te das cuenta de todo no puedes amarrar y tú Gracias por ver el video.